¿Qué tal gente? El día de hoy, en este video, les estaré mostrando la mejor configuración para el panel de control de NVIDIA en 2025 Y también les estaré mostrando un programa donde podremos modificar, configurar nuestra tarjeta gráfica para que así obtengamos un mejor rendimiento Así que quédate en este video que te enseño cuáles son Comencemos Y ok gente, ahora lo primero que vamos a tener que hacer es abrir el panel de control de NVIDIA Simplemente dándole clic derecho al escritorio de Windows y seleccionando el panel de control de NVIDIA Así que lo abrimos Y ya una vez abierto, antes de iniciar con todas estas configuraciones Le damos a escritorio y activamos la configuración del desarrollador Esto es simplemente para que se nos aparezca esta opción Que es para administrar contadores de rendimiento de nuestra GPU Esta le vamos a dar en permitir el acceso para que así dé su máximo rendimiento Así que le damos a permitir y aplicamos Y ok, ya una vez aplicados, ahora si seguimos con la configuración Que es en la configuración 3D Nos vamos a ajustar la configuración de la imagen con vista previa Y aquí, ustedes lo más seguro es que lo tengan en dejar en decidir a la aplicación 3D Simplemente lo cambian a utilizar mi preferencia de infantizado Esto obviamente va a depender de ti Ya que si quieres más rendimiento o un equilibrio en calidad y rendimiento O tener más calidad que rendimiento Esto obviamente en este video voy a mostrar todos los ajustes y configuraciones Para tener un mejor rendimiento Así que lo cambiamos a rendimiento Luego de cambiarlo, le damos de nuevo a utilizar la configuración avanzada de imagen 3D Y aplicamos los cambios Ok, una vez ya aplicados estos cambios Ahora nos vamos a controlar la configuración 3D Y aquí, ahora nos vamos a ir a configuración de programa Aquí en configuración de programa le damos a agregar Aquí en agregar ahora en examinar Regresamos a la carpeta de Windows Estamos en System32 Nos regresamos a Windows Y buscamos lo que es el Explorer.exe Lo cliqueamos y abrimos Ahora bajamos Y aquí donde dice modo de control de energía Vamos a modificarlo Y vamos a poner utilizar la configuración global Que es preferir rendimiento máximo Esto es más que nada para que nos dé un mejor rendimiento en el escritorio Y también en los juegos Ya que permite que usen toda la energía Ojo, esto no es que estemos haciendo un overclock Es simplemente para que así no tenga ninguna limitación Nuestra tarjeta gráfica para que dé su energía Ya que pues cada tarjeta gráfica tiene un límite de energía Así que lo único que hace Es que puedan aprovechar toda esa energía Y así obtener un mejor rendimiento Después de hacer eso Ahora aplicamos Y de nuevo le damos a agregar Examinar Y ahora sí vamos a buscar la carpeta System32 Y aquí ya dentro de la carpeta de System32 Aquí donde dice nombre de archivo Vamos a buscar DWM.exe Simplemente lo cliqueamos De hecho ya aquí me lo preseleccionó Abrimos Y se nos estaría abriendo el Dexpot Windows Que es el escritorio de Windows Así que de igual manera vamos a poner el modo de control de energía En preferir rendimiento máximo Aplicamos Y ya estaría Ahora sí seguimos con la configuración global Aquí en configuración global vamos a empezar con la escala de imagen Esta la vamos a desactivar El buffer triple también lo vamos a desactivar En CUDA GPU Aquí dependiendo si tienes más tarjetas gráficas Puedes elegir cuál quieres que trabaje Renderizando los CUDA GPU Así que pues yo nomás tengo una Así que pues selecciono la que tengo Y aceptamos En CUDA Política de la memoria del sistema Aquí les voy a explicar una cosita Y es dependiendo la VRAM que tenga tu tarjeta gráfica Ya que al decir no prefiero la memoria del sistema de reserva Esto lo único que va a hacer es No usar parte de nuestra memoria RAM Para así dársela a la VRAM de la tarjeta gráfica Esto puede servir demasiado en juegos que ocupen demasiada VRAM Ya sea como Warzone, GTA Entre otros juegos Obviamente si tú tienes muy poca VRAM Que ya yo que sé alrededor de 4 GB 8 GB Pues puedes activar esta opción Esto te repito lo que va a hacer es Por así decirlo Tomar prestada un poco de tu memoria RAM Para así convertir esa memoria RAM En VRAM para la tarjeta gráfica Así que te repito Si tú tienes muy poca VRAM Y juegas juegos muy pesados Pues te recomiendo que sí la actives Ya aquí pues obviamente tú vas decidiendo Yo voy a dejar en controlador predeterminado Ahora en compatibilidad con GDI en OpenGL La dejamos en automático No le movemos Factores de DCR También desactivados en OFF Filtrado de texturas Calidad Aquí la vamos a mover de calidad A alto rendimiento Obviamente para que nos dé un mejor rendimiento En filtrado de texturas le damos en permitir Filtrado de texturas en optimización anisotrópica Y también en optimización trilineal Las dejamos en activado Esto es para que nos dé un mejor rendimiento Aquí incluso el propio Nvidia nos lo pone Que es seleccionar activar Para obtener mejor rendimiento Con una mínima pérdida de imagen Así que le dejamos en activar Aquí en filtro anisotrópico Lo desactivamos En fotogramas previamente renderizados Lo ponemos en 1 Y en frecuencia de actualización preferida La más alta posible Así pues para que nos dé la máxima Frecuencia de actualización que podamos Frecuencia de fotogramas máxima la desactivamos Frecuencia máxima de fotogramas También la desactivamos GPU de renderizado OpenGL Aquí esta opción la verdad no importa para nada Si solo tienes una tarjeta gráfica Ya que si tuvieras más Obviamente puedes elegir Que tarjeta gráfica quieres que renderice el OpenGL Y como pues yo solamente tengo una En selección automática o seleccionar la mía Es lo mismo Así que pues selecciono la mía Modo baja latencia Aquí depende Tu deberías ir probando Y esto la verdad se los recomiendo A los que tienen un mejor procesador Que la tarjeta gráfica Así que pues si tienes un mejor procesador Que tu tarjeta gráfica Pues lo puedes poner en activado O en ultra Pero pues ya va dependiendo de tu PC Ahora en modo de control de energía Lo ponemos en preferir Rendimiento máximo Le repito Y como antes Esto no es hacer overclock Es simplemente permitir Que use la energía Necesaria Para renderizar el juego Y así no se ponga En modo ahorro de energía Cuando estemos en plena carga de juego Así que le damos en rendimiento máximo Método de presentación Vulcan OpenGL La dejamos en automático Oclusión ambiental La dejamos en desactivado Y en optimización enlazada Lo activamos Esto es algo importante Para las aplicaciones Modernas Si tu juegas juegos Muy antiguos Pues se recomienda Incluso hasta desactivarla Pero si tu juegas Warzone Fortnite Valorant Pues la activas Ahora nos pasamos A realidad virtual Si tu no la usas Pues la desactivas Sincronización vertical Esta opción es muy importante Que la desactivemos Esto lo único que nos causa Es delay En nuestros periféricos Así que pues La desactivamos Suavizado de líneas Corrección gamma También la desactivamos En suavizado de líneas Modo La desactivamos Suavizado de líneas Con muestreo En múltiplo fotogramas También la desactivamos Suavizado de líneas FXAA También la desactivamos Y en la última opción Que es tamaño De la caché Del sombreador La dejamos En controlador Predeterminado Ok Y una vez terminado Con todas estas configuraciones Le damos a aplicar Y ya estaría Ahora nos pasamos A configurar Subrond y P6 Aquí en configuración De P6 Seleccionamos Nuestra tarjeta gráfica No nuestro CPU Nuestra tarjeta gráfica Y ahora si Aplicamos los cambios Ok Ahora nos pasamos A cambiar la resolución Aquí va a depender De tu monitor Depende de la frecuencia Que tengas Pero Obviamente Se recomienda Siempre usar la máxima Ponemos la máxima Que nos deja Nuestro monitor Aquí le damos En usar la configuración De color de NVIDIA También seleccionas La más alta 32 bits Formato de color de salida RGB No estas cosas Rango dinámico De salida En completa Y en profundidad De color de salida Aquí va a depender También de tu monitor Unos tienen 8 Otros 10 Y como es en mi caso Tengo 12 Así que Pues pones los máximos Que te dejen Y ahora si Aplicamos Y ya estaría Ahora nos vamos a ajustar El tamaño Y la posición Del escritorio Le damos a Sin ajuste de escala Y en realizar ajuste de escala En pantalla Y aplicamos Le ponemos en sí Y ahora nos vamos a Ajustar la configuración De color de video Aquí lo van a tener así Le ponemos en Con la configuración De NVIDIA Luego a avanzado Y aquí en gama dinámica Lo ponemos en completa Aplicamos Y le damos en sí Y ok gente Aquí ya estaríamos terminando Con toda esta configuración Del panel de control De NVIDIA Así que Ahora nos vamos a pasar Al programa Que les había dicho al inicio Y ok gente Ahora para instalar Este programa Simplemente Nos vamos a tener que ir al link Que les estaré dejando En la descripción De este video Ese link Les estaré enviando A esta página Y aquí nosotros Simplemente Le vamos a dar en Suscript to channel Y ahora pues Nos suscribimos al canal Regresamos a la página Y esperamos A que se desbloquee El link Y como pueden ver Una vez bloqueado Pues le damos a un log link Y descargamos Esta carpeta Ok Y lo que acabamos de descargar Pues lo enviamos al escritorio Y aquí en el escritorio Le damos clic derecho Extraer aquí Y ya nos estaría dejando La carpeta Que vamos a utilizar Y ok Ahora abrimos la carpeta Y primeramente Nos vamos a ir A este otro archivo zip Le vamos a dar clic derecho Extraer en NVIDIA Profile Inspector Y como pueden ver Aquí ya nos dejó Una carpetita La abrimos Y aquí ya estaría El programa Ojo Este lo vamos a ejecutar Como administrador Ya pues una vez Ejecutado como administrador Ahora Para asegurarnos De que pues No nos llega a dar errores O problemas de rendimiento Este programa Al exportar El perfil Que ahorita Les voy a explicar Vamos a exportar Nuestras propias configuraciones Simple le damos En clic aquí Export Current Profile Only Y en esta misma carpeta Pues lo guarda Y ahora si Ya estaría Ahora nos regresamos Acá Y como pueden ver Aquí ya está el perfil De nuestras configuraciones Ahora vamos a poner Este perfil Que este yo lo hice Es simplemente Para cambiar configuraciones Dentro de este programa Simplemente lo vamos a arrastrar Ya una vez arrastrado Les voy a poner Esta notificación Donde dice Que pues se han exportado Los cambios Y lo único que va a hacer Ese perfil Es que nos va a desactivar La sincronización vertical Y también el G-Sync Así que si tú usas Sincronización vertical Pues no ejecutes Ese perfil Simplemente vas copiando Estas configuraciones Y también acá abajo Vamos a deshabilitar El Aliasting También el Prevent Anisotrope Filtering Esta la va a activar Porque lo único que hace Es bajar un poco La calidad de las texturas Pero a cambio De un buen aumento De rendimiento Así que pues Ese perfil La va a activar Y también vamos a desactivar El CUDA Force P2 Stake Que esto es simplemente Un ahorro de energía Y pues al desactivarlo Pues nos vamos a estar asegurando Que la tarjeta gráfica Siempre esté dando Su máximo rendimiento Ojo esto pues No es un Uber Clock Es simplemente Por así decirlo Diciéndole a la gráfica Que pues puede usar Su máxima potencia Así que pues Una vez ya exportado Este perfil Que pues Simplemente le dan así Ahora si Aplican los cambios Y cierran Este programa Y ok gente Aquí ya estaríamos Terminando con esta Configuración Y optimización Para el panel De control de NVIDIA Espero les haya gustado Este video Muchas gracias A las personitas Que se quedaron Hasta esta parte del video Recuerden darle like Y suscribirse Para no perderse Ninguno de mis próximos videos Así que nos vemos En un próximo video Adiós